Un pedazo bien Vaya Tenemos aquí un Proesa Vecino ha tirado del cable Hey, man, why you mad, man? Un pedazo bien ¿Has visto el semi? Quería visión nocturna para farmear de noche Gracias, vecino A la OIU A la OIU, vecino Primico, este video está patrocinado por SkinBet.gg En esta página encontraremos batallas de cajas, plinco, minas, coin flip, jackpot, ruletita y otros modos de juego bastante entretenidos Podréis depositar con skins de Rust y CS2 Además en criptomonedas Los retiro en criptomonedas y skins no tienen comisión Una gran cantidad de recompensas y sistema de cashback te esperan Además tenéis cajas gratuitas cada hora Seguir a SkinBet.gg en Twitter y Discord para poder ganar sorteitos y usa mi código TOREMIL5 para un 5% extra de depósito Recuerda, juega con responsabilidad y solo para mayores de 18 Gracias SkinBet.gg por patrocinar este video Vamos a hacer un metro chicos, que no me falten compos La verdad que vamos de puta madre, mirad la casa ya Buah, los de aquellos que siguen sin avanzar la base, loco Me voy a pegar una hinchada de compos con eso, gente Que no va a ser ni medio normal, ya lo veréis Es que me puede, tío, es que veo dos hornos y encendidos Me puede, me puede Y encima salió el tío Nake a lootearlo Me puede Y buildeando, madre mía Y buildeando Pero es todo matizado Esa ha sido Es que son muchísimos, tío Son muchos Voy a poder matar uno o dos, pero es que son muchos No lo vi a ese Ah, no lo vi a ese Madre mía, pero si están ahí todos atentos Están muertos Madre mía Vamos a jugar un poquito con Con los chinos Y ahí tengo uno Dentro hay otro con jazzy ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, no lo vi a ese ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No piques! ¡No piques! ¡Suscríbete al canal! 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 Chapa, bro. Chapa, rápido. Chapa, chapa, chapa. Mira la caja de compo, mira la caja de compo, bro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el suelo, el saco. No está mal. No tiene nada de parmeo, pero no está mal. Limpio y lista. Nos llenamos y echamos a correr para allá. Dale, tú vas lleno ya de... No, no es malo. Ah, bueno, falta esto entero, ¿eh? Allí repartimos compo. Quédate todos los compos de uno. Sí, 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 no te preocupes de rayo, pero si me la pelas, lucha. Echa, echa... Echa a correr. ¡Una! ¡Correr! ¡Vámonos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Qué hinchada nos hemos pegado los dos, eh! Sí, sí, sí. Ya va a decir propio. Deben tener mandanga, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo esperamos con Pepo. Perfecto. Mite, te voy a hacer un C4. Cuando venga... Sí. ¿Te explico el plan? Vamos. Mira, cuando venga C4 alca el capitán. Limpio lista y nos lo llevamos mal adentro. Tú le campeas que no salgan. De atrás. Vale. Y te voy a hacer un Pepo de alta. Si abren atrás, le meten un Pepo los dientes. Vale. Llévate, bro. Llévate algún melee por si tengo que picar el tier 2 porque lo tendrán enfrente seguramente de la entrada. Tenemos... Tendremos privilegio, bro. Hay que picarle... Porque le voy a limpiar la cabina. También es verdad. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo te espero en la montaña con el C4. ¿También está aquí que está...? Te espero en la montaña con el C4. Ya está abierto. Ya no tiene code esto, ¿vale? Vale. Vale. ¿Deja abierta la otra? Sí. ¿Deja abierta la otra? ¿Deja abierta la otra? Uff, mira Llénate Llénate, llénate Voy to chetao, gente Voy to chetao ya Qué guapo, tío Qué guapo Yo, claro Están en la Petro Lo he visto en las cámaras de la Petro Están en el server, sí, sí, sí Vamos a esperarlo Sí, sí, están en la Petro, lo he visto Esperamos Tengo la mesa de Petro Están ahí Pues me llevo el C4 para allá, ¿eh? Van a Ballesta Vamos a matarlo, vamos a matarlo Y Jorce, 4 Los dos van a Ballesta, ¿o qué? Sí, uno va Ballesta, Naked Se mueve Se va, se va, se va, se va, bro Se va, se va Son dos, son dos Son dos pachurus Son estos, son estos Tengo buzo Dame tus cosas Tira las cosas Tengo buzo Pégate aquí, te looteo Yo también, yo también Tengo buzo Tengo buzo Ah, vale, vale, vale Buena, bro Son ellos, son ellos, son ellos Vuelve a casa Nooo Luteame, 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 bro Luteame, luteame el C4 Luteame el C4 y vete Ven, ven, ven El C4 y la explosiva Luteame Luteame y vete Dale, dale No vienen, eh Yo lo que haría es Ir de No, no, no Mira, yo lo que haría es Ir de buzos Vamos de buzos Les subimos Los raideamos de una Y nos vamos con el pachuru Hay que subirles Sin Sin el buzo No tengo buzo, eh Llevan puertas de armores Llevan puertas de armores, bro Mira los otros, mira los otros Van juntos, eh Van juntos Si, 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 si Va a la puerta seguro Bonitísima, bro Me he cargado, me he cargado uno, eh Me he cargado uno que venía, eh Quita, hay que romper eso Dame algo, dame algo, dame, dame el piolet Dame el piolet, bro Toma un arma Toma un arma La tenemos, bro Hay un satchel ahí, ¿no? No sé si No sé si nos la hemos llevado, bro Se ha metido, se ha metido un capi Se va Vámonos, vámonos Salta, vámonos Me quitaste algo Se ha metido por el otro lado, bro Sí, sí, mira, mira eso, bro Mira dentro Mira la canaja Ah, qué buena Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui sola etapa de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron chistar